Y a mi me habéis hecho rushear Bueno, me podía haber comido el respawn Pero easy piece Bueno, entro por visa Eh, dos en pizza, dos en pizza Me cago en la puta, tío Que hacen dos tontos aquí, loco La Solis en la trampilla La Melusi conmigo Te lo comes, Ash Otro más a tu derecha, Ash Se va para arriba, se va para arriba O para main, no sé para donde cogió Espérale, te digo Puede que haya cogido para main, eh Que cojones acabas de hacer, puma Y te salió bien, que es lo peor, eh Subo off ¿Me Lucy fuera? Puedo plantar en puerta, eh Yo creo que sí Ah, y le falló al jader, al mute Pues el mute en pilaricillos Tendrá C4 todavía Tendré muy poca vida Cuidado que Ivana Bueno, ya me jodiste Ya me jodiste Bueno, no ha estado mal el Rush O sea, no tiene C4 Uuuh ¿Lo quedaron en la puerta? ¡Salao! Bueno, pues mátalo La Solis está arriba del todo Vamos a verte que ahí matamos al Bandit Tiene ese piano abierto Y uno ya está sin piano Bandit muerto, ¿vale? Vale ¿Eh? Un pígado, un pígado A derecha ¿Derecha? ¿Miss? ¿Derecha? Al cuartito Al cuartito, lesión queda, otro, ¿no? Sí, sí, está aquí pegada ¿Dónde iba, loco? Es que era Solis que estaba arriba, creo Voy Droneamos, ¿no? Chilin Sí, 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 sí Bueno, cuidado que es una Solis Está abajo Bueno Madre mía Digo, droneamos Pero cuidado que es Solis Tiro el dron por Por la trampilla Lo giro Y duele a Solis Mirando para arriba con el impacto en la mano Y yo, fuck O sea, yo lo puedo echar de menos Por la morrilla, ¿no? Pero Como el Rakatuka Era un mapa jugable Lo que pasa es que los spawns eran una locura Yo creo que con que hubiesen arreglado los spawns Lo único que el mapa era muy repetitivo Este tiene más variedad de ataques ¿Qué tal ese camino a cartón? Pues si ganamos esta ya pasó a diamante 3 Uy, joder Vengo Monty ¿Con quién voy? Yo si quiere voy contigo por... ¿Vamos por amarillo o qué? Venga ¿Te puedo abrir la pared amarilla? Pumas La de aquí Escaleras, baja El 2 jugando en cadera de vista Viene para espirales Hijo de puta ¿Qué susto? Baño limpio El 2 jugando en puerta Doble de espirales Pin 5 Pin 4 el jambor Eh, voy a buscar Este es el 2 jugando Este es el 2 jugando Fue el 2 jugando Fíjate en uno de los nuestros Amarilla, amarilla Tienes el de Fufu Fúcio, vete a plantar Vete a plantar, vete a plantar el Fúcio Vale, dale, Fúcio Voy Hostia Uy Qué bonito Al pecho, eh A la boca al estómago Tío, ahí Pocos aguantan una bala Yo la aguantaría Pero otros pocos Tienes que jugar Mira Es verdad Se me ha olvidado Esta carta de mierda Tío ¿Cómo la jodió? Casi No sé Mira lo que estoy haciendo Si es que me da igual Vale, me falta el Tetris Y ahí atrás ¿Qué? ¿Qué tienes quitadas? ¿Las raids? No, las raids ¿No las tengo quitadas? Aún no sé que sean De un espectador O dos Pues te quedas Si las tengo quitadas Porque si no la gente Trolleaba Eh, abajo, guarden Te va por el ping 5 La finca y el Monty, creo Tengo que matarlos Y terminar de barricar No te tengo info, padre Me dronean Voy a acabar la carta Por offis Me follaron el culo Por offis, equipo Varios en offis Casi consigo la puta carta, tío Facilito, puma Juega agro Por ese pasillo tienes varios Agro, agro, agro Situción de 1 para 5 para puma Que empuñando la SMG en mano Ha caído Este escudo lo pongo yo, tío Y estoy en bronce 3 Bueno, vienen enemigos Y es que la mira aquí Y no sé ni qué hacer con ella Realmente muera Ante los ojos de Dios Sí Vamos a poner Este artilugio aquí Por eliminarme Vamos allá Los enemigos Vienen Vamos a colocarnos Abrimos Tenemos buena posición Vamos a colocar esta mira aquí Este dispositivo Un enemigo abatido Has perdido un aliado ¡Nooo! Me debía dinero Ese puma No sé ¡Oh, Dios mío! Otro enemigo abatido ¿Alguna información, chicos? Pues no, estoy bien No quiero morir Yo maté al VAC Fuera de vista Guay, bro Ahora no sé de qué te ríes Una persona perdida la vida, tío Soy un enfermo, tío Me va a hacer cosas Qué bonito lo que acabas de hacer, tío No me salió Ahora te voy a proponer un debate Creo que sé sobre qué va Tengo un enemigo, creo que en escaleras Tengo pasos en escaleras principales Escalera de vista, sí Ah, enemigo abatido Tengo el desactivador de nuestra arma química Enemigo abatido Dios mío ¡No quiero morir! Escalera de vista Alguien mata al IQ Lo tengo ¡Aaah! Enemigo abatido Está volviéndome loco el sonido Ahora sí me da a mí el MVP Esto va un poco Hombre, ya que tienes el élite El que mínimo, ¿no? No ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!